Música Ubica y barraje en el mapa De norte a sur a centro Exparciendo este hipapa Latinos que no callan Malditos dos tapa Mucá para tu nuca Pa' que lleves hip con yapa Una más para que el barrio Y que suene en la radio Melodía, poesía Compuesta sin horario Pa' que la gente Coja cap y se sienta muy bien Sin necesidad de avión O de viajarse en un tren Porque así es como disfruto Cuando suena un buen beat Navegando por los grises mares De mi street Buena shit Un poquito de alcohol Que mejor One chaquita artesanal Made in Ecuador Poniéndole el color La sabor La sazón Demostrando que en mi barra Se cocinan buenas sons Con un sol que me pega Directo a la cabeza Jalumbrando melodías Aclarando la receta Para darle de comer Y llenarla a tu oído A base de parrima Acompañada de fluido No me olvido De aquellos que siempre rimamos juntos Reunidos en el parque Desde diferentes puntos El asunto De los panas De los homies De los brodas De los que arman destrucción Cuando dicen que hoy hay joda Por eso es que se entona Por eso es que se goza Por eso es que en mi barrio Baila el ritmo del hip hop Ubica y barra en el mapa Aquí los MCs afilan letra Como si fueran espada Me captas Los grafiteros Agitan bien sus latas Como Don Segundo Moviendo las maracas Y que chucha Si no le gusta a usted Este estilo tosco Que hace bulla Desde el bull a la merced Un hit para las penas Watch a game para la sed Se huele a freestyle de la city Y es el crónico MC Me mantengo fresco Y fabrico Muga para mis heridas Líneas adictivas Como sustancias prohibidas La salla y la campiña Aunque ojos de águila Y sabor nos vigilan Déjales que se les suba Solo la envidia Primero es el rap Mi dama y mi familia A la final nadie Paga mi comida Filosofía callejera Explicidad cada jueves Pregunta a los rappers O busquen GPS No te agüeves Es la batea Tú puedes ser el huésped Bacila spray o el style Esto es lo que el agua y te ofrece Somos mentes verdes Recuerda el olor y el color Es la ciudad a la que siempre se vuelve A la que siempre se vuelve Ubica y barraje en el mapa De norte a sur a centro Exparciendo este hipapa Latinos que no callan Malditos don't tapa Muga para tu nuca Pa' que lleve hipo en yapa Ubica y barraje en el mapa De norte a sur a centro Exparciendo este hipapa Latinos que no callan Malditos don't tapa Muga para tu nuca Pa' que lleve hipo en yapa Desde el norte aipen La ciudad blanca Del Nokia y MDO Relatos récord Para que lleve Ah, laь de aquí Andes Gracias.